Y muy buenas, bienvenidos a Cuevita Gaming, soy PatiTodo y esto es Wargame Redragon. Volvemos al mundo de las barajas y vamos a mantener el formato que hicimos con la Unión Soviética, es decir, vamos a crear un doble vídeo, hoy crearemos una nueva baraja y después en un vídeo posterior vamos a comparar mi baraja con otras barajas de la comunidad. Podéis participar en ese segundo vídeo enviando vuestras barajas, por ejemplo aquí en la cajita de comentarios. Tampoco tendré tiempo para comentar 100.000 barajas, pero bueno, si creéis que vuestra baraja es especialmente interesante porque es muy diferente de la mía, porque tiene algún tipo de cosa singular que creéis que merece mención, etc., etc., dejármela en la caja de comentarios y si puede ser con algún comentario que explique las diferencias, qué es lo que creéis que merece más comentario y demás, pues tanto mejor. ¿Y con qué país nos vamos a enfrentar hoy? Bueno, yo creo que toca hacerlo con el gran rival de la Unión Soviética, Estados Unidos. Con Estados Unidos nos vamos a encontrar un país que tiene ciertas características similares a la Unión Soviética en el sentido de que tiene el mismo bono de disponibilidad, muy bajo, solo un 10%, como es un país único, tiene 60 puntos, a pesar de ser un país con bastante variedad y con bastante calidad en sus opciones, pero va a ser bastante distinto de la Unión Soviética en otros aspectos. Con la Unión Soviética decíamos que teníamos prácticamente todos los roles interesantes del juego cubierto, con mejor o menor fortuna, pero tenemos un poquito de todo. Tenemos tanques, tenemos helicópteros que hacen de todo, tenemos artillerías, tenemos MLRS, aviones de todo tipo, infanterías, de todo, de todo. En Estados Unidos nos vamos a encontrar una baraja que tiene bastantes carencias. Hay bastantes roles que no puede cumplir o que aquellas unidades que podrían cumplirlos son poco eficientes en ese rol genérico. En cambio, y esto es muy importante, de Estados Unidos nos vamos a encontrar la baraja con unidades más de nicho extraordinariamente eficaces cumpliendo su rol, los llamados Unicore. Unidades tremendamente, tremendamente especializadas en una determinada tarea que cumplen mejor que nadie en todo el juego. En la Unión Soviética contamos con algunos de estos pequeños, pequeñas excepciones, unidades que se ven muy poco y que ningún otro país o muy pocos otros países disponen. Por ejemplo, el BMPT. El BMPT es un vehículo que nadie más tiene, no existe nada parecido. Pues en el caso de Estados Unidos vamos a encontrar muchos, muchos, muchos candidatos para ocupar ese rol de nicho y que no tienen equivalentes o tienen muy pocos equivalentes en las barajas de otras naciones y coaliciones. Dicho esto, el formato va a ser el mismo que en el de la primera baraja de la Unión Soviética. Es decir, vamos a hacer primero el esqueleto de la baraja con las unidades que me parecen básicas y después vamos a complementar mejorando la baraja y cumpliendo con un rol determinado. Ya veremos a ver qué es lo que mejor nos puede ajustar en esta Estados Unidos. Por supuesto, comentarios, todo lo que os parezca bien, todo lo que os parezca mal, aquellas cosas que hayáis aprendido con esta baraja, lo podéis dejar. Y también, repito, vuestras propias barajas si queréis que las meta en ese vídeo de comparativa que haremos más adelante. Bien, vamos a empezar con el tab de logística y aquí, ya sabéis, tenemos que meter un general. Y vamos a encontrarnos con la primera diferencia importante con el caso de los soviéticos. Cuando os hablaba de los generales y de la infantería, en el caso de los soviéticos, os comenté lo extraordinariamente positivo que es tener en tu baraja al menos una carta con un helicóptero capaz de desplegar cohetes de daño dos o más. En el caso de la Unión Soviética teníamos los Kamov, teníamos los Mi-8 TV, MTV, pero en el caso de Estados Unidos no existe ese vehículo de transporte con cohetes. Tenemos algunos helicópteros interesantes, que veremos más adelante, pero el hecho de que no exista específicamente ese tipo de transporte nos hace ampliar la mira y ver si en el caso de los estadounidenses podemos encontrar un tipo de general que no sea de infantería o que vaya en otro tipo de transporte. Tenemos vehículos acorzados de diversa naturaleza, sinceramente los de tipo más básico no me dicen nada, pero podríamos optar quizá por el M1 Abrams con ese blindaje 3 superior que nos permite aguantar salvas de artillería de cierta intensidad y bueno, pues unas capacidades de autodefensa bastante notables, sobre todo contra infantería. Es un vehículo más o menos carillo, 160 puntos, pero que podría ser una opción interesante para el caso de Estados Unidos. Otra opción sería la gama de vehículos, por supuesto el Jeep y el Jeep mejorado o un vehículo que me parece interesante para el caso estadounidense, que es el Lab. Con el Lab bajamos la disponibilidad, no tenemos 7, no tenemos tanta cantidad, pero como sabéis estas barajas están orientadas a jugar mínimo 3 contra 3 o superior y eso quiere decir que el número total de generales se va a repartir entre todos los miembros del equipo. Así que tener 3 o 4 no es un gran lastre para el equipo. El Lab nos ofrece un vehículo muy rápido, especialmente fuera de carretera, 100 por hora está muy muy bien. Amfibio, muy rápido en sus dotes anfibias, con una autonomía bastante considerable y bueno, un poquito de blindaje que nos va a permitir quizá escapar de armamento ligero y tal, tampoco es una gran maravilla, y una batería de lo ligero que en general querremos tener apagada. Otra opción es tener el típico general de infantería y aquí tenemos varias opciones de transporte que yo creo que valoraremos mejor en infantería, porque en este caso me voy a quedar de momento con el Lab. Si quiere, claro. En cuanto a vehículos de suministro, bastante sencillito, solo tenemos dos opciones, el cargo 15.800 litros, lo más genérico del mundo, esto tiene mucha gente, 8.800 de números totales de supply, pero si nos vamos a HEMT, nos vamos a encontrar uno de estos unicornios que os decía, nadie más tiene este tipo de vehículo, es cierto que, bueno, es una categoría poco importante, pero tenemos un vehículo bastante resistente para ser de suministros, con algo de blindaje y 10 de vida, extremadamente rápido fuera de terreno, bien por hora está muy bien, 2.400 litros por vehículo, esto es una barbaridad, cuenta como 3 de los cargo, y vienen 6 frente a 11 aquí, o sea que os podéis imaginar, la cantidad de suministros totales que tenemos por carta es muy superior, y encima cuesta menos puntos por unidad. Es cierto que, si lo recordáis, si tenemos pocos vehículos de suministros, la velocidad a la que se recargan nuestras municiones, nuestra vida y demás, es más lenta, pero aún así me parece una carta muchísimo más eficiente, y por tanto la que nos vamos a quedar. Una, por favor. Vámonos a infantería. En el caso de la Unión Soviética, veíamos que no teníamos milicia, y en el caso de Estados Unidos, no va a ser diferente, así que para buscar nuestra infantería barata, una infantería capaz de desplegarse por todo el terreno, y cubrir los huecos, pues nos vamos a ir a la categoría de rifles, y tenemos un candidato muy sencillo, muy fácil, que son los Rifleman. Si los comparamos con el caso de los Motortleski, de los soviéticos, pues vamos a encontrarnos una infantería más o menos similar, pero en mi opinión un poquito superior. Tiene el mismo tipo de arma principal, los mismos defectos, es relativamente lenta, tiene un entrenamiento mediocre, etc, etc, pero tiene una metraladora que es un poquito mejor, y tiene un lanzacohetes que también me parece un poquito mejor, porque, aunque tiene un poco menos de daño, y un poco menos de precisión, tiene el doble de velocidad de tiro, y para los roles en los que vamos a normalmente desplegar, estos Rifleman, pues quizá es un poco más eficiente. Pero la gran diferencia va a venir en el caso de los vehículos, si os acordáis, buscábamos un vehículo de 5 puntos, que nos permita ese combo de 15, que es un combo muy barato, muy espameable, y muy interesante para cobrar terreno. Con los soviéticos vimos que su vehículo, el MTL, es demasiado, demasiado malo, no nos ofrece nada, no tiene autonomía, no tiene un arma principal interesante, su ventaja es muy mediocre, en fin, es tan mediocre, que combinado con lo mediocre que es la unidad de infantería, al final, la acabamos sustituyendo por otro tipo de unidad. Sin embargo, en el caso de los americanos, tenemos el M113A3, que, bueno, si lo comparamos con el A1, que es un vehículo relativamente similar al de los soviéticos, mediocre, pues nos da unas prestaciones muchísimo más interesantes. Tenemos sobre todo, esos 3 de blindaje frontal, 3 de blindaje lateral, que se combinan para darnos una cajeta que aguanta muy bien los embates del enemigo, sobre todo en entornos como bosques, y enfrentándonos a infanterías similares a las que somos nosotros mismos. Es decir, unos Ray Flamen con el M113A3, van a ganar prácticamente siempre unos motor 3K con su MT, y eso es un factor diferencial importante. Además, con la mejora de las amortiguadoras pesadas, en este caso la Browning, pues tenemos un vehículo capaz de stunear con mejor garantía, que en el caso de las amortiguadoras ligeras como las que tiene el MT. Así que, esta cajita es realmente buena, y por ello nos vamos a quedar con estos Ray Flamen como unidad de infantería barata bastante competente. Sin embargo, allí donde los soviéticos tenían una de las mejores unidades del juego para ese rol, es decir, los VDV, nos vamos a encontrar que la infantería con lanzacohetes de cierta calidad, es una de las grandes deficiencias que va a tener Estados Unidos. No tenemos ningún misil que nos permita abatir a blancos bastante blindados en entornos como bosques o ciudades, con cierta eficiencia, salvo por supuesto que logremos darles por el lado. Nuestras opciones son básicamente los Ray Flamen del 90, que nos van a mejorar ese M72 Low al AT4 con daño 19, y los Marines que nos mantienen ese AT4, que es el mismo tipo de misil. Si lo vemos, es un misil con un alcance extendido bastante decente, no tiene mala precisión, aunque se quieren, se siguen quedando por debajo de los VDV, tienen el doble de velocidad de disparo, eso está bien, pero solo daño 19, se nos queda muy, muy corto. Tendremos un posible tercer candidato, que nos va a llevar a un nuevo tipo de unidad, que es Fire Support. Aquí en el caso de los soviéticos no teníamos nada, salvo los, no, los ingenieros que están en otra categoría, pero en el caso de los americanos tenemos los Smough. Los Smough son unos marines, y por tanto tienen entrenamiento de choque, lo cual está muy bien, que nos cargan el Smough, que es un lanzacovetes todavía con mayor rango, muy buena precisión, no tiene tanto Right of Fire, pero no está nada mal, afectan a infantería y tienen daño 21. Es decir, son la mejor unidad que tenemos disponible para cumplir con este rol. Son la unidad que nos va a permitir lidiar con objetivos blindados, con mejor garantía de todas las que tenemos disponibles, pero, es una unidad sin ametralladora, con solo 5 señores, y por tanto, extremadamente vulnerable para el enfrentamiento contra otras infanterías. es una unidad que por lo tanto requiere muchísimo más micromanejo que los VDV o cualquier unidad de ese estilo. Vamos a quedarnos con ella de todas maneras, y por tanto vamos a ver qué vehículo les podemos asignar. tenemos el Wave, un helicóptero ligero, lento, con una minigun, que no está mal, pero dado que nos vamos a enfrentar en bosques y tenemos una cobertura bastante interesante de los M113, A3, yo creo que podríamos optar por el vehículo tipo LVTP 7A1, vehículo de los marines, que nos va a dar una muy buena capacidad de velocidad fuera de carreteras, de 70 por hora, no está mal, la Browning, y por 5 puntitos, vamos a perder un poquito de blindaje frente al M113A3, pero vamos a ganar un lanzagranadas, que no está nada mal. Para enfrentarnos en bosques, creo que es un complemento muy bueno, y que con los Rifleman y los Smough, tenemos no tan bien nutrido como los soviéticos con los VDV y con los Scratchet, pero podemos defendernos, así que esta va a ser nuestra categoría de infantería con lanzacohetes pesado. Repito, muy inferior a lo que hemos visto en los soviéticos, pero bueno, se deja jugar. Vamos a corrucar los veteranos, para que se estuneen lo mínimo posible y que su misil sea lo más efectivo posible. El tercer tipo de infanterías que habíamos considerado básicas son los lanzamisiles de larga distancia. Y sorpresa, Estados Unidos no tiene ni una sola unidad. Por cierto, antes de continuar, en comandos podríamos encontrarnos con alguna unidad que cumpla con ese rol, pero los Delta Force tienen el Calgusta FM-2 y por tanto no pueden cumplir con ese rol de lanzacohetes pesado. Solo tiene daño 18, ni siquiera tiene el doble de Raid of Fire y por tanto se quedan, creo, por detrás de los Marines e incluso de los Riflemen del 90 en ese rol de lanzacohetes pesado capaz de lidiar con objetivos más lindados en bosques. Así que los descartamos. No tenemos una unidad capaz de desplegar misiles de larga distancia, pero tenemos un proxy que son los Light Riflemen. Este es un tipo de unidad que ya vimos en la Unión Soviética con los Goronskleski que, bueno, pues mezcla un poco las características de los misileros con un tipo de arma que no se puede disparar con tanta facilidad como un Bazooka. Necesita un poquito más de tiempo para desplegarse, para lanzar el misil, pero a cambio gana más alcance. ¿Qué pasa? Con los Goronskleski teníamos daño 24. En el caso de los Raid Riflemen y los Dragoon solo podemos desplegar misiles de daño 10 o daño 15 en el mejor de los casos. No es mala precisión, un 50%. El alcance de casi 2.000 metros no es del todo malo, pero evidentemente no estamos ante unos concursos o ante unos misileros dedicados. A cambio, tenemos una infantería bastante rápida, 25 kilómetros por hora, 10, bueno, pues que evidentemente son mejores que dos para aguantar daño, y es cierto que tiene entrenamiento de miliz, de infantería regular, perdón, una metraladora mediocre, pero puede ser una unidad que sea interesante. A mí, la verdad es que me gusta sacar una unidad de estos porque nos permite cubrir zonas, sobre todo laterales, de menos importancia, pero que no queremos que el enemigo nos tome, como ciudades periféricas y cosas así. Y para eso necesitamos mucha velocidad. ¿Tenemos algún vehículo que nos proporcione esa velocidad? Pues sí, tenemos los Black Hawk. Este es un helicóptero muy rápido, 300 kilómetros por hora, no tanto como los soviéticos, como los Hein, pero al cambio es mucho más barato y tiene una doble minigun que, bueno, no son cohetes, pero nos permite desplegar una cantidad de fuego muy, muy notable con, bueno, la posibilidad de aturdir infanterías enemigas con bastante facilidad, vehículos enemigos ligeros y, sobre todo, también nos permite destruir cualquier tipo de helicóptero que no sea antiaéreo. Y, por tanto, pues nos permite, bueno, algo interesante. Por 25 puntos, es un buen helicóptero y creo que es un complemento muy interesante para los Light Riflemen, habida cuenta de que no tenemos ni helicópteros de cohetes ni lanzamisiles avanzados. Evidentemente, para mí, esto es un downgrade importante respecto de esos concursos con el Mi-8 MTV, pero es lo que hay, señores, es lo que hay. Los cogemos subidos y nueve Light Riflemen del 90 que se vienen para la hora. Lo siguiente que vamos a comentar es que no tenemos IFVs con un autocañón interesante porque, en el caso de la gama de los Bradley, vamos a encontrarnos que son IFVs caros con un autocañón que, si lo veis, el Bushmaster, no es bueno para bosques. ¿Por qué no es bueno para bosques? Porque su cadencia de fuego es muy lenta. Solo tenemos 300 disparos por minuto y, bueno, el Bradley es un vehículo bastante blindado, sobre todo en las versiones avanzadas. Vemos que este Bradley Tocho tiene 5 de blendaje frontal, 4 de blendaje lateral, pero estamos pagando muy caro un cañón que es muy mediocre y que no sirve en bosques. Por tanto, también en este caso no vamos a contar dentro de nuestro elenco de cuestiones básicas con un IFV capaz de lidiar con, bueno, pues el grindeo de infanterías en bosques. Así que nada, no nos vamos a poner de momento ninguna unidad en Bradley y, si acaso, ya comentaremos más adelante cuál es la utilidad de este tipo de vehículo y si nos lo ponemos o no y por qué rato. Vamos a echar un vistazo, por tanto, ya al tab de supply y dejamos la infantería para más adelante. En supply tenemos, primero, los morteros, poca variedad, de esta vez tenemos solo morteros de daño 3 y 4 y tenemos, pues, la versión rápida en el low o la versión un poquito más pesada del M106A2 que tiene, pues, ese mortero de daño 4. Bueno, ganamos un poquito de daño, ganamos un poquito de alcance, no es nada del otro mundo, yo creo que se pueden escoger todas las opciones, ninguna me parece especialmente mejor, quizás sí que me cogería el low frente al M125, básicamente porque, bueno, ganas ese extra de velocidad que te permite resituarte y sobre todo teniendo en cuenta que no tienes mucho alcance, quizás sea interesante. Aún así, con la regla del mortero único, creo que el daño 4 nos permite aportar un poco más de daño y destuneo, sobre todo, a combates de infantería y nubes de humo un poquito más densas que quizás para cubrir nuestros tanques y otro tipo de vehículos, pues, puede ser interesante. Así que de momento este M106A2 que hemos de coger en endurecido porque total no creo que necesitemos sacar más de acuerdo. El siguiente tipo es echar un vistazo a los antiaéreos antihelicópteros y aquí tenemos básicamente tres gamas muy diferentes. Tenemos el Avenger, un vehículo tremendamente rápido con un misil muy especial como es el Stinger, un misil de muy corta distancia pero altísima precisión y un daño muy interesante contra los helicópteros enemigos. Además, tiene ocho misiles, es un complemento bastante interesante y este vehículo, pues, hay que microgestionarlo y pillar por sorpresa a los helicópteros enemigos porque si no evidentemente te van a aniquilar, tienes muy poco alcance. Pero si lo haces, oye, dispara muy rápido esos primeros cuatro misiles y te vas a bajar bastantes helicópteros antes de que estos se lo esperen. Muy buen vehículo pero muy de nicho como ya hemos visto que se orienta a Estados Unidos. Luego tenemos la gama del Vulcan con el Vulcan Simple y el Vulcan Avanzado, el Pivots. El Vulcan Simple yo no lo consideraría. 2.450 de alcance es muy poco. Bueno, además es un arma que no puede disparar en movimiento siquiera. Tendría que alcanzar su posición, pararse, disparar a 40 kilómetros por hora es extremadamente lento. Me parece un vehículo bastante malo. Sobre todo porque luego veremos en el tab de vehículos que tenemos algo parecido y que no nos ocupa un hueco en supply que están siempre muy caros. El Pivots por el contrario pues ya es otra cosa. Es verdad que es bastante más caro estamos hablando de 25 a 40 pero vamos a ver. O sea, comparemos. Tenemos un vehículo que tiene el mismo tipo de blindaje pero es más rápido tiene mejor detección aérea porque tiene radar evidentemente mucha mejor autonomía tiene más alcance tiene mucha más precisión señores no hay duda. O sea, es absurdo cogerse el Vulcan es una carta malísima sinceramente. Es cierto que puedes decir bueno, por disponibilidad a ver es que 7 Pivots son muchísimo mejores que 9 o que 13 Vulcans no hay discusión. Es mucho 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 mejor antiaéreo. Me parece un antiaéreo que está bien sobre todo porque vamos a querer blindar a nuestros antiaéreos pesados con radar con algo que pueda absorber el fuego enemigo y si es baratito y es bastante eficaz como el Pivots pues no está mal. El problema no tiene 2.800 de alcance y por tanto contra helicópteros si no estamos finos vamos a tener un problema. Vamos a optar por lo tanto por ver la línea del Chaparral. Tenemos tres Chaparrales primero sinceramente yo no lo tendría en cuenta bueno se parece bastante a la Estrela si os acordáis pero la Estrela puede disparar en movimiento es un poquito más rápido creo que es mejor es cierto que es el año 6 igual que la Estrela es un daño bastante bueno pero es que la Estrela tiene más precisión es mejor es mejor señores el Chaparral un poquito más avanzado aquí ya sí estamos hablando de otra cosa esos 300 metros de alcance quieras que no 350 son muy notables el hecho de que superemos los 2800 de alcance nos permite batir helicópteros desde antes de que nos dispararan nosotros el resto es prácticamente igual tenemos un poquito más de precisión pero lo más importante es ese alcance y luego tenemos la opción de subir al Chaparral avanzado aquí ya estamos hablando de un alcance bastante extendido un poquito más de precisión y el resto se mantiene igual ya estamos hablando de algo mucho más caro esto sí pero bueno tenemos un complemento de misiles muy amplio de 12 misiles tenemos un vehículo que no es rápido pero tampoco es del todo lento quizá flaquea un poquito en autonomía dado que es un vehículo que vamos a querer mover bastante pues se nos queda a lo mejor algo dependiente de que le llevemos supplies lo cual se contradice un poco con la ventaja de llevar dos misiles pero aún así a mí es un vehículo que me parece bastante capaz contra helicópteros enemigos problema tenemos muy poca disponibilidad solo 4 o 3 y eso nos puede dejar un poquito vendidos aún así yo creo que vamos a optar por la combinación de los pivots y el chaparral avanzado y en cuanto a llevar 3 o 4 sinceramente creo que para este tipo de vehículo a pesar de que misiles me suele gustar más llevar misiles mejorados vamos a optar por la versión entrenado porque llevar solo 3 nos puede dejar huecos importantes en nuestra defensa antiárea y por tanto vamos a llevarnos 4 chaparral avanzados otra opción sería llevar 4 chaparral mejorados del nivel anterior y vamos a llevarnos 7 pivots podríamos llevarnos 9 yo creo que nunca me han hecho falta tantos si veis que vais un poquito cortos pues los bajáis de nivel y ya está y en cuanto a los misiles antiaéreos vamos a encontrarnos con otro de esos unicornios el Patriot el Patriot es sin duda ninguna el lanzamisiles antiaviones más capaz de todo el juego tiene un alcance muy superior a cualquier otro 5600 metros de alcance lo cual le pone fuera de rango de todos los SEAT y eso pues es bastante interesante por sí tiene 70% de precisión básica eso es muchísimo 9 de daño esto sí que es más normal y una capacidad muy buena de movilidad tiene mucha velocidad en carretera porque es de ruedas una velocidad interesante no extremadamente buena pero interesante fuera de carretera y una autonomía loquísima de 850 kilómetros que en realidad son segundos problemas es bastante caro sigue siendo vulnerable a SEAT a pesar de su alcance extendido hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces te puedes confiar y dices bueno tengo más alcance si tú no le das y le stuneas te va a matar porque tú disparas lento y si te matas un 120 puntos que has mandado a la mierda y además uno en veterano dos en entrenado eso lo tenemos que comparar con la gama de los Hawk en Estados Unidos tenemos el Hawk medio que suelen tener la mayoría de países y el Hawk avanzado en cuanto al Hawk medio tenemos un vehículo extremadamente lento solo 35 kilómetros por hora bajísima autonomía y unas prestaciones por lo demás bastante mediocrecillas poco alcance de los misiles bueno pues es un poco un vehículo pochillo salvo por ese daño 9 que es común entre los lanzamisiles pesados en cuanto a Hawk avanzado ya estamos hablando de otra cosa para empezar tenemos un alcance extendido de 4550 metros que no es como el del Patriot pero no está mal vamos a contar con capacidades anti helicópteros posiblemente la mejor capacidad anti helicópteros de todo el juego 3500 metros de alcance es muchísimo y daño 9 este tío se fulmina casi cualquier helicóptero de un tiro casi cualquiera esto está muy bien solo 3 misiles es muy lento muy bajo muy baja autonomía estos tíos requieren un HEMT ahí dándole suministros pero es bastante buen antiaéreo no nos vamos a engañar no está nada mal y en cuanto a disponibilidad tenemos 4-3 me parece una discusión que se puede tener en cuenta 3-Walk vale lo mismo que 2 Patriot el Patriot tiene la ventaja de que es más rápido tiene más alcance y tiene más precisión me parece una discusión interesante yo creo que me voy a quedar con el Patriot porque es algo singular que solo tiene Estados Unidos pero el Hawkpick 3 poco avanzado me parece interesante me parece que se puede llevar y que no es ninguna tontería si no os va bien con el Patriot probad Gloss Hawk yo creo que es una opción es una alternativa que está más o menos al mismo nivel vamos a tanques aquí bueno pues tenemos un super pesado además es mi super pesado favorito porque tiene un cañón que es absolutamente increíble 65 de estabilizador 70 de precisión 24 de daño esto es una bestia esto es una bestia es el mejor cañón del juego sin duda ninguna tienes doble ametradora ametradora basada y ametradora secundaria puedes estunear muy bien a la infantería enemiga evidentemente no es lo que vas a querer hacer con un super pesado pero oye si las circunstancias te obligan a ello ahí tienes la opción 70 kilómetros por hora muy bien especialmente bien comparado si lo compatibilizamos con ese estabilizador te permite efectuar retiradas tácticas disparando con el mejor cañón del juego 22 de frontal nada mal y el resto de blindajes pues bien en la línea de un super pesado me encanta me parece buenísimo y desde luego si yo tuviera que escoger un super pesado de todo el juego esta sería mi primera opción así que por supuesto nos lo llevamos al contrario que la unión de novitica no tenemos una segunda opción de super pesado pero eso ya lo veremos cuando demos una segunda vuelta porque el otro tanque que habíamos considerado muy importante es la gama intermedia la gama que va a buscar esos 16 de blindaje 16 de daño y ahí pues vamos a echar un vistazo que opciones tenemos tenemos el M1 IPEA con 15 de daño 17 de blindaje frontal claramente orientado a sus líneas defensivas pero hay que tener mucho cuidado con este tanque porque es cierto que es barato pero tiene un defecto oculto que hay que tener muy en cuenta el alcance si nos fijamos el alcance estándar de un tanque son 2275 metros recordemos que por cada rango de alcance o sea 175 metros tenemos 1 de penetración en el caso de los proyectiles cinéticos en el caso del M1 IPEA solo tiene 2100 metros de alcance lo cual para mí se queda muy corto para un vehículo de este tipo es cierto que tiene muy buenas características defensivas para su coste 17 pero para mí no pasa el corte es demasiado malo contra otros tanques y en un tanque medio yo quiero algo de capacidades antitanque así que no nos queda otra que subir de rango y buscar el M1 A1 con el M1 A1 tenemos alcance completo tenemos 19 daño que está muy bien si os fijáis tiene el mismo blindaje claro estamos pagando 35 puntos más y tenemos el mismo blindaje salvo así 4 puntos de trasera pero bueno si te dan por la trasera estás jodido es así tenemos las mismas antituras auxiliares perdemos un poquito de velocidad o sea es un tanque que no gana mucho salvo el cañón pero es que la diferencia de cañón de verdad creo que es demasiado notable así que en tanques medios de momento me voy a quedar con el M1 A1 y en cuanto a disponibilidad de momento me voy a quedar con 7 4 me parece demasiado poco en el M1 IP tendríamos 11-8 desde luego iríamos con 8 pero es que ya digo si el M1 sería un poquito más preciso al ganar ese entrenamiento pero es que la diferencia de cañón es excesiva este cañón es un buen cañón de hecho incluso diría que es un muy buen cañón para el precio de este tanque claro a cambio tienes unas características defensivas un poquito mediocres para el coste pero es que este es demasiado malo para el rol en el que lo querríamos tener este tanque se me queda muy corto así que no nos queda otra que coger el M1 A1 no es malo pero quizás se me queda un poco sobredimensionado en cañón me gustaría tener algo un poquito más equilibrado creo que los rusos en este caso hacían un mejor trabajo también es cierto que tenían infinitamente más opciones que los americanos por lo menos en este rango de precios vámonos con el M1 A1 si lo quiero pinchar y ya nos vamos a Recon bueno pues en Recon vamos a encontrarnos que es otra de las grandes cuestiones en las que la Unión Soviética tenía muy buenas opciones pero ojo que Estados Unidos aquí tiene cositas realmente realmente interesantes vamos a echar un vistazo primero a la infantería y aquí tenemos tres opciones y contamos los Special Forces que son los Cavalry Scouts los Rangers y los Navy Seals los tres son muy diferentes los Cavalry Scouts se parecen bastante a los Razevka es decir una infantería barata de bajo entrenamiento que nos permite hacerle compasivo pero que tiene las grandes problemáticas que tienen los Razevka esto es solo cinco tíos no aguantan nada les pegan y se mueren tienen el Dragon 2 es un misil que no es nada de otro mundo pero oye para meter un poquito de miedo tú les pones una esquina de una casa podrían podrían estar podrían estar no obstante para mí este tipo de unidades no tiene cabida porque bueno estamos hablando de que son demasiado vulnerables si no tienes otro remedio como los Razevka pues los pones pero sabes que vas a tener que usarlos de manera muy pasiva en cambio en cambio la gama de infantería de rey con intermedia que los soviéticos no tenían me parece una una carta que siempre es muy buena en este caso tenemos una que es bastante competente como los Rangers por 20 puntos tenemos una infantería con entrenamiento de choque con una carabina que es bastante decente contra infantería la M240 no es la mejor ametralladora del juego pero bueno es competente tiene capacidades de lucha a corta distancia y el Carl Gustav pues se queda un poquito corto como lanzacohetes principal pero nos permite tener una infantería muy competente por 20 puntos me parece un combo que ya quisieran desde luego los soviéticos y en general la mayoría de barajas del juego los Rangers me gustan mucho 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 no tienen un vehículo especialmente destacado pero podemos contar con el M35 si lo queremos desde una perspectiva más pasiva con el Hanby pero no está mal un vehículo rápido 10 de vida ojo con eso no está nada mal por 10 puntos de daño no tiene blindaje o sea que más os vale sacar a la infantería antes de que os hispanen a cambio tiene la Browning que no está mal y sobre todo esos 1000 kilómetros de alcance es una locura lo que tiene el Hanby es su gran virtud y luego tenemos el EV150 que es lo que yo voy a escoger ganamos un poquito de blindaje perdemos autonomía perdemos algo de velocidad pero sigue estando bien perdemos una metadora lo que tiene esto la 240 montada es bastante bocha no te va a llevar a ningún lado en cambio tenemos ópticas tenemos ópticas buenas y por tanto pues dado que no se pierde disponibilidad de ningún tipo yo pagaría esos 5 puntos si tienes 2 Recones puedes dejar esto por ahí en cualquier sitio apartado repito no te va a servir como vehículo destacado ni nada por el estilo como el BDRM3 porque con el autocañón podías hacer cosas y con esto no pero oye y además es anfibio cosa que el Hanby no así que me parece que para el Ranger es mejor otra opción sería llevarlos en helicóptero pero yo creo que no tenemos nada que nos interese especialmente así que esta me parece una carta que está muy bien está muy bien 4 se me queda un poquito corto vamos a llevar 7 es una lástima perder ese poquito de eficiencia pero llevando 7 por 35 puntos tenemos Recompasivo y también tenemos Reconactivo podemos llevar esta carta a bueno pues sortear bosques enemigos intentar hacer reconocimientos de larga distancia y podemos dejar como Recompasivo su transporte está muy bien ¿qué pasa con los Navy Seals? bueno los Navy Seals es un tipo de infantería muy particular tenemos una infantería que tiene extraordinarias capacidades anti-infantería en vez de tener el lanzacohetes típico contra tanques tenemos un lanzagranadas un lanzagranadas que estunea brutalmente a la infantería enemiga lo que si lo combinamos con el AKM curiosa arma para una infantería americana y con la Stoner que es una metradora que no es tampoco del todo mala pues nos va a dar una bestia de infantería sobre todo en ciudades pero es un Recom y esto es un poquito lo que para mí les deja en un sitio incómodo me explico las infanterías de Recom es muy probable que tú las quieras llevar de forma aislada buscando una posición interesante y que por tanto es muy interesante que se sepan desenvolver por sí mismas si tú no tienes ningún tipo de armamento capaz de lidiar con ni siquiera los transportes enemigos más básicos te vas a encontrar dos infanterías básicas y sí por supuesto a las infanterías básicas las vas a deletear pero qué pasa con sus transportes amigo vas a tener complicaciones este tipo de unidad la tienes que utilizar no como un Recom no como esa capacidad que nos daban los Spendat Group en la Unión Soviética sino como un complemento este tipo de infantería la tienes que utilizar en compañía con otras infanterías pueden ser unos Delta Force pueden ser unos Marines puede ser unos Smough puede ser para lidiar por ejemplo con masas de infantería en bosques puede ser para lidiar con masas de infantería y creo que es su mejor capacidad en ciudades pero no son capaces de desempeñarse por sí mismos y por tanto de momento no nos las vamos a poner vamos a ver si en la revisión nos interesan o no el segundo tipo de infantería perdón el segundo tipo de Recom al que buscábamos es un Recom de vehículos a ver si consigo hablar ya en condiciones que nos permita tener bastantes baratos y con cañón automático tenemos dos vehículos dos gamas de vehículos con cañón automático tenemos la gama del Bradley con esos Bushmasters y tenemos el Scout señores este vehículo es la pobre este Scout es buenísimo tiene muchísima velocidad es muy buen anfibio con 50 km por hora y su cañón automático sigue siendo el Bushmaster es el mismo que tiene el Bradley y además tiene una metredora ligera este tipo de vehículo por 25 puntos con la disponibilidad que tiene si por supuesto si se enfrenta al BDRM le va a masacrar porque el cañón del BDRM es mucho mejor pero por 5 puntos menos que no pierdas nada o sea para el rol que le quieres dar a este tipo de vehículos es un vehículo excelente no tiene ningún sentido que cojas el Bradley es un vehículo más lento si tiene un misil si tiene blindaje pero tiene menos autonomía tiene menos de todo para este tipo de rol para lo que lo queremos la línea de Bradley es mucho peor sin duda el Low 25 Scout es uno de mis vehículos favoritos para cumplir este rol junto quizás con el de los alemanes que también está muy bien y que creo que tiene las mismas características este vehículo también tiene un cañón que si lo comparemos pues es bastante inferior al Bushmaster aunque es mucho más rápido tiene un poquito más de blindaje pierde la 240 pero se queda la M60 que bueno es un poco peor pero no nos va a decir nada y sin embargo a mi parece que por el mismo coste no tiene ningún sentido porque vamos a ver este vehículo es mejor en bosques vale a pesar de que tiene menos precisión el hecho de que meta mucho más volumen de fuego va a hacer que estune más rápido a las infanterías enemigas pero señores no nos engañemos si un Low 25 se encuentra a una infantería en bosques le va a meter un cohetazo y se va a morir no tiene nada que hacer así que las características mejoradas del Low 25 pues me parece que sin duda son mejores tiene más alcance y un cañón mucho mejor para matar pues lo que sea morteros recon enemigos antiaéreos cosas así que son su objetivo principal es más rápido es mejor anfibio tiene 10 segundos más de autonomía que no nos olvidemos que es una autonomía que se mide en tiempo eso quiere decir que si tú eres más rápido la autonomía no son 10 de diferencia es 10 segundos a una mayor velocidad así que sin duda para mí de estos dos el Low 25 es muchísimo mejor en todos los sentidos no vas a usar este vehículo como apoyo a infanterías no tiene sentido así que nada nos vamos a quedar con este Low 25 y de nuevo entre 9 y 13 sinceramente no creo que vaya a usar más de 9 en la vida y por tanto pues un poquito más de capacidad de recon y mejor capacidad para no stunearse y demás me parece una y el tercer tipo de recon que queremos es un helicóptero y aquí señores ya sí que aquí pues nos vamos a quitar los calzones porque Estados Unidos se saca la chorra tiene dos de los que para mí son sin duda los mejores recon en helicóptero de todo el juego y estamos hablando por supuesto del Lombo que es no solamente un recon con capacidades muy buenas estamos hablando de un helicóptero con miras excepcionales blindaje ocho de vida bueno no está mal quizá tiene un poco de pérdidas en las autonomías pero es que señores este es el mejor helicóptero antitanque del juego sin duda ninguna 16 Hellfire Fire and Forget 70% de precisión 26 de daño y encima los tira de dos en dos no hay discusión este es el mejor helicóptero antitanque del juego es una bestia cualquiera que se haya enfrentado a él sabe que si no tienes un super pesado dos misiles te vas a la mierda y si no otros dos y fuera es una barbaridad de helicóptero te tocan mucho los cojones cuando te lo matan es cierto pero es que es una locura tienes que llevar este helicóptero si eres Estados Unidos y es creo el epítome de que es Estados Unidos no tenemos cohetes no tenemos antihorios pero es un vehículo extraordinario es un vehículo excelente queremos llevarlo también tiene un buen cañón por cierto pero es totalmente secundario comparado con sus misiles un segundito vale que se había caído una cosa por ahí bueno ¿os acordáis de que con la Unión Soviética dijimos hombre llevar dos helicópteros de Recon quizás es subirse un poquito a la parra porque tienes otras cosas vale eso no se aplica a Estados Unidos ¿por qué? hemos dicho que en la categoría de Recon estos tíos tienen el mejor helicóptero antitanque del juego ¿verdad? echad un vistazo a esta barbaridad esto es posiblemente el mejor helicóptero anti-infantería del juego tenemos en la misma categoría el mejor helicóptero antitanque del juego y el mejor helicóptero anti-infantería del juego tiene 11 granadas en vez de tener un cañón doble de cohetes de daño 2 vale sí podrían ser de daño 4 vale sí podrían ser de daño 54 sí por supuesto podría ser mejor pero este tío aniquila infantería enemiga le te cuela un Recon enemigo para tocar los cojones te vale el Cobra no va a sobrevivir te atacan de casa a casa el Cobra oh ahí hay un hueco y están intentando pasar entre dos bosques bueno llévalo el Cobra es una bestia en serio este tío es brutal tiene un déficit importante tampoco es perfecto y es que tiene muy pocos cohetes vale vamos a tener que llevarlo de ida y de vuelta a la FOB todo el rato o quizás a unos HEMP pero aparte de eso es extraordinario es buenísimo es tan bueno que sin duda hay que metárselo o sea para mí estas dos cartas son esenciales y por tanto como veis pues ya hemos gastado cuatro cartas de Recon y ni siquiera le hemos dado una vuelta a la baraja vamos a ponerlo en entrenado realmente porque tampoco vas a sacar infinitos pero yo siempre sacaría dos vale a lo mejor en el start quiere sacarte uno pero yo tendría dos para tener uno disponible y el otro que esté recargando y así bueno pues los vas intercambiando porque es cierto que es su gran talón de Aquiles tiene muchas granadas esto si es verdad pero los cohetes se te agatan en un par de descargas y ya no hay más así que necesitas recargarlo cuidado porque solo tiene seis de vida es verdad que tiene bajo tamaño y por tanto pues es difícil es más difícil que le den con los misiles antiaéreos pero no tiene blindaje y por tanto es bastante menos capaz de aguantar daños que el Lombou y que la Kula y que otros helicópteros que hemos visto muy 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 buen helicóptero de hecho es que es bueno 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 y luego está la línea de Calloa que oye no están mal pero claro es que estás compitiendo con la creme de la creme bueno pues vamos a echarle un vistazo a la siguiente categoría que como sabéis nos vamos a saltar vehículos nos vamos a saltar helicópteros y nos vamos a aviones bien os podéis imaginar si algo ha caracterizado a Estados Unidos en el siglo XX es que su dominio de los escenarios aéreos es brutal brutal y condicionaba todos los escenarios posibles durante la guerra y en el caso del Wargame pues se va a ver bastante reflejado vamos a echar un vistazo a los cazas quizás aquí es donde Estados Unidos no tiene las superioridades que históricamente sí que ha tenido pero aún así bueno pues tampoco va a cojo no es un drama aunque quizás me gustan más las opciones que tienen los soviéticos tenemos un poco para para elegir entre bastantes cosas diferentes tenemos el F-15A 130 puntos el prototipo del Workhorse el prototipo del caza estándar tenemos un caza con buena velocidad buenos misiles anti helicópteros buenos misiles anti aviones un ECM que quizás se quede un poquito corto pero lo compensa con un tour radio bastante bueno lo cual nos permite evacuar rápido y una metraladora que es lo que va a caracterizar a los vehículos sobre todo occidentales que es bastante superior a la de los soviéticos buen avión buen avión si me preguntan quizás preferiría que fuera un poquito más caro y a cambio meterle un Fire and Forget en esos Sparrow o un poquito más de ECM me queda por 140 puntos y me das 10 de ECM o me das bueno no está mal no está mal pero se me queda un poco un poco justo 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 por debajo del rango de lo que yo cogería recordemos que estamos hablando de una baraja de tier 1 y que te vas a enfrentar contra lo mejor de lo mejor si que es muy interesante porque en otras barajas no pasa así que la combinación entre sus misiles de corto alcance y largo alcance es 10 esto es importante porque si le pegamos un Sparrow y un AIM 9 pues se muere si tuviéramos por ejemplo como le pasa al Gripen daño 5 y daño 4 tendremos que esperar a que nuestro cañón haga el punto de daño que falta y a lo mejor lo hace o a lo mejor no eso está bien pero se nos queda un poco cuarto tenemos el F15 mejorado el de 170 puntos que es el equivalente al sub-27PU y que podemos considerarlo el gran caza de élite de Estados Unidos ¿por qué? recordad la característica clave es que lo podamos llevar en élite y ahí nos va a venir una sola unidad pero con todas las mejoras posibles tenemos 50 DCM AirTección excepcional un radio de 350 es un poquito inferior para el sub-27 y creo que la gran diferencia es que el sub-27 tenía 6 y 6 misiles y este tiene 4 y 4 pero tiene un poquito mejor de cañón bueno no está no está del todo mal no perdemos nada es un buen avión es un buen avión pero se queda en eso creo que el sub-27 es un poquito superior pero esto es lo que tienes y luego tenemos el F16 Block 52 que se podría comparar quizás con el sub-27S pero es muchísimo mejor que este ¿por qué? porque si os acordáis el sub-27S tenía un problema que es que sus misiles principales no eran Fire and Forget en el caso de los AIM-120A sí que lo es es un caza pues capaz de desplegar 4 misiles Fire and Forget bueno problemas pocos misiles anti-helicópteros no es buen cazador de helicópteros perdemos 10 de ACM vamos a ver señores o sea son 10 puntos de diferencia creo que es muchísimo mejor avión el F15C sobre todo teniendo en cuenta que este lo vamos a poner en Elite y estos solo van a ir entrenados en Curtiros perdón ahora sí vienen dos y por último tenemos el F4 el Phantom que este es un avión pues bastante de nicho pero no digo que sea mal avión tenemos un avión que tiene sus 4 Sparrows de 35% de precisión malos pero por 75 puntos puedes hacer una spameada de estos señores brutal si os dejáis este avión yo sinceramente iría a lo loco 6 6 en serio 6 y los vais sacando y sacando y sacando y oye el otro a lo mejor se queda sin aviones antes que vosotros no tiene cañón típico de los F4 y bueno antihelicópteros se queda un poco justo solo daño 4 tiene 4 misiles sí pero muy corto de alcance es un avión sinceramente no me gusta no creo que no creo que haya que considerar así que para mí tenemos básicamente las siguientes opciones el F15 en Elite el F16 en en curtido o el F15A en entrenado yo me voy por el Elite creo que entre estos dos me quedaría me quedaría el F15 en en veterano tres que los F16 en curtido pero las tres opciones se pueden sacar vámonos a Antitanque y aquí Estados Unidos tiene muchísima variedad y algunas cosas realmente interesantes bueno tenemos el Thunder y esto es otro de esos unicornios se le parece lejanamente a ese Frogfoot de 200 puntos que veíamos en los soviéticos solo tiene 6 misiles que son de mucha menos calidad que los soviéticos pero son Fire and Forget cosa que no ocurría en los soviéticos y eso es muy importante seguimos teniendo un avión con 2 de blindaje frontal 2 de lateral tiene un 20% de ECM no es mucho pero claro con un blindaje 2 de trasera pero con un blindaje de 2 pues vamos a aguantar mucho 500 km por hora es extraordinariamente lento pero señores GAU 8 Avenger esto ay madre mía no sé si habéis visto alguna vez en vuestra ha habido un vídeo de estos esto no tiene ningún sentido es un es un puto cañón salvaje aniquilador mata tanques de desfalo vale tú le tiras esto con un super pesado y los misiles son irrelevantes lo que lo va a matar es el cañón 6157 disparos por minuto con 6 de penetración hit eso quiere decir que oh no tengo blindaje 22 soy un super pesado ya amigo cada tiro que te dé es uno de daño lidia con eso cada tiro que te dé es uno de daño tengo 1170 para dispararte 40% de precisión estás muerto si este bicho te enfila y no se stunea cualquier tanque te lo va a aniquilar y quizás también el tanque de al lado porque es tan lento que dices bueno eso es un problema hasta que llega y tal te permite reaccionar más lento si si es cierto pero te va a meter una somanta de tiros que no vas a quedar con vida es una barbaridad en serio el GAU es una locura el problema de este avión es que evidentemente al ser tan lento es muy fácil que el enemigo te vea llegar y se esconda se tire humo o directamente te stune el avión por ejemplo tirándole un caza encima y entonces habrás tirado 155 puntos para nada pero si lo usas bien si tienes superiores aéreas si eres capaz de que se juegue en tus términos este avión es un verdadero aniquilador de absolutamente todo tenemos alguna otra cosilla por ejemplo tenemos la gama de los Harriers donde nos encontramos el Harrier 2 este es un avión lento es un avión con un poquito más de ECM y sobre todo vale no tenemos el Avenger tenemos el Equalizer eso evidentemente es una diferencia muy grande porque si os fijáis no es hit así que no va a meter daños como el Avenger pero tenemos el Maverick y esto es un señor misil señores 50% de precisión 3.325 de alcance que no está mal 30 de daño Fire and Forget es lo que le falta para mí eso es lo que invalida este avión vale si fuera Fire and Forget estaría muy bien este avión pero no lo es eso sí este avión es un extraordinario cazador de helicópteros ¿por qué? sus misiles no están mal 60% de precisión 5 de daño pero el Equalizer aniquila helicópteros y yendo a 750 km por hora va lo suficientemente lento como para meterle 100.000 millones de tiros al helicóptero vale bueno pues digamos que es un multipropósito con esa capacidad de aniquilar helicópteros y matar tanques pesados pero que no se haya Fire and Forget te hace demasiado vulnerable a esos storm recordemos este no tiene blindaje bueno luego tenemos el amiguito de los niños y ya estamos hablando de un avión muy caro pero que avión tenemos la Vulcan bueno es una metralora que no está mal si lo combinamos con los I-9 nos puede dar algo de capacidad anti helicóptero no mucha desde luego contra aviones no pero tenemos un avión que tiene 4 misiles Fire and Forget 50% de precisión 30 de daño estos 10 señores pues un matador de vehículos de la máxima de la máxima capacidad de enemigos 160 puntos si tú te cargas un super pesado con este avión bien si no te lo cargas mal si te lo cargas y sobrevives tremendamente bien te vienen dos si lo quieres sacar en entrenado me parece una edición interesante me parece una edición interesante y luego pues tenemos algunas otras opciones que no nos proporcionan nada comparable creo porque bajarte al Hornet normal estamos perdiendo los Fire and Forget es verdad que tiene mucha más capacidad de antihilicóptero con esos 4 I-9 pero señores no merece la pena en mi opinión tiene la misma disponibilidad yo creo que para Estados Unidos el avión antitanque estándar va a ser este Hornet es muy buen avión antitanque y yo creo que lo querría en todas las barras me gusta vale pues vamos a echarle un vistazo a los SEAT y aquí Estados Unidos tiene lo que quieras y más tenemos el Wish Weasel tenemos el Prowler y tenemos el Rave vamos a empezar por más barato el Wish Weasel tiene 4 misiles SEAT Fire and Forget 50% de precisión muy rápido se tiran cada un segundo es un buen es un buen SEAT por 100 puntitos tiene un problema y es que tiene muy poco alcance solo 4200 metros que para un SEAT no es mucho te obliga a meterte bastante en la zona enemiga pero no está mal sacarías dos en rookie bueno no está mal es un buen SEAT es un buen SEAT tenemos el Prowler solo dos misiles pero 4900 de alcance 60% de precisión 50% de ECM es más lento buen Prowler también entre estos dos yo quizás preferiría el Will Weasel te expones más es peor evacuando tiene peor ECM pero tiene 4 misiles en vez de 2 y bueno lo puedes usar como un antihelicóptero de circunstancias con los AIM-9 no sé creo que entre los dos teniendo en cuenta que vienen 2 en rookie me quedaría el Will Weasel pero me parece más o menos al mismo nivel y luego tenemos la joya de la corona el RA como dicho solo puedes tener uno ¿vale? pero y solo vienen dos misiles pero tenemos 5.250 de alcance 75% de precisión para el Forget por supuesto no sé si lo habéis visto ya 60% de ECM sí, sí 60% de ECM matar a este bicho con antiaéreos es dificilísimo puedes dispararse muy lejos 60% más de 60% de precisión es un extraordinario ECM eso sí te viene uno y es extremadamente caro allá cada uno a mí sinceramente el Raven no me ha fallado nunca y por eso me gusta pero entiendo que haya gente que diga no, pues yo prefiero el Prowler porque es más barato no, pues yo prefiero el Will Weasel porque todavía es más barato y me vienen 4 misiles yo creo que de los 3 el Raven es el que más me hago pero claro tienes uno cuidado con eso bueno y vamos a tener un vistazo a los bombarderos porque pues pues os podéis imaginar aquí sí que es donde Estados Unidos tiene miles y miles y miles vale tenemos la gama de los Skyhawk es un avión baratísimo y que te vienen pues todos los que quieras y bueno pues 4 bombitas es de 227 la verdad que si te sacas esto es por trolazo tenemos el Intruder 12 bombas de 227 en un avión lentillo pero que bueno pues te puede espamear una zona tenemos el Corsair aquí yo creo que se queda un poco corto es verdad que tiene un buen ECM pero solo 2 bombas de 340 de Napalm tiene el Vulcan no sé para utilizar quizás como antihelicópteros de circunstancias tenemos al Artvac esto ya es otra cosa esto se puede asemejar para el Su-24 tiene menos bombas pero son más pesadas y limpia una zona básicamente 30% de ECM muy rápido bueno no está mal es un buen avión me gusta tenemos este Artvark que es lo mismo pero con spam de clúster para limpiar una zona de vehículos ligeros no está mal y luego tenemos el RARO tenemos el Narhawk aquí nos vamos a encontrar un nuevo tipo de arma que son las bombas guiadas las bombas guiadas se pueden utilizar como se usiría una bomba normal es decir tú disparas a un sitio y la bomba va ahí o como se usaría un misil tú disparas a una unidad con el comando de atacar y las bombas van a seguir su línea hasta el enemigo si lo siguen viendo bueno a ver tenemos una cosa muy rara con este avión las bombas las GU-27B tienen 20 de poder explosivo cuando tú tienes tanto poder explosivo si tú le das en la parte de arriba a un tanque lo vas a matar lo vas a matar aunque sea un super pesado eso quiere decir que con el Narhawk tenemos un segundo antitanque además como tiene tanto poder explosivo si lo disparas a una zona no tiene un radio de acción tan bestia como si tirases decenas de bombas o una bomba muy tocha pero lo que pillas lo vas a matar transportes infanterías lo que sea lo vas a matar vale ¿cuál es el problema? tenemos un avión lento 750 km por hora sin blindaje y sin ECM pero tiene sigilo excepcional tiene muchas cosas a favor y muchas cosas en contra vale si tú y ven este avión está muerto pero es muy difícil de ver si el otro tiene cazas enemigos sobre todo si son con visibilidad aérea excepcional te lo van a ver y te lo van a matar si no los tiene es muy difícil que te lo vean y no te lo van a matar salvo que justo donde estés tenga una alta concentración de antiaéreos porque además es un avión que vuela alto y con un turn radius de 350 va a evacuar bastante pronto muchos pros contra es bastante importante solo viene uno 150 puntos se muere con mirarlo pero es que es difícil de ver me gusta pero entiendo que haya otra gente que por ejemplo prefiera el artwork genérico me parece bueno o incluso el artwork de clúster y bueno tenemos otra opción más que no he puesto aquí porque no he puesto el multiroll bueno tenemos varias opciones más perdón tenemos el phantom 2 con muchas más bombas de napalm si quieres napalm evidentemente vas a llevar este tenemos el fighting falcon con dos bombas con cuatro bombas clúster bueno tampoco es nada de otro mundo este ya son seis yo creo que aquí hay una mejora sustancial y aparte este ya sí que es muy buen anti helicópteros cuatro misiles al 60% 5 daño con la metradora es un muy buen anti helicópteros y luego tenemos la línea de los harrier con dos bombitas de 500 que puede ser un avión completamente suicida lento sin ECM no merece la pena y este que tiene los cohetes los aviones de cohetes no los vimos mucho tiene su mecho yo creo que son interesantes y me estoy dejando efectivamente el F-15D que bueno aquí estamos hablando de otra cosa señores estamos hablando de cuatro bombas de mil kilos donde las tieres aniquila todo y además es un excelente anti helicópteros la Vulcan cuatro misiles AIM-9L problemas solo uno y en el bueno yo creo que hay bastante para mí hay bastante certeza en que solo hay tres opciones o el Aardvark genérico o el Nighthawk o el F-15D casi siempre me he cogido el F-15D pero sinceramente últimamente no me termina de gustar el patrón de dispersión pero bueno te ofreces alternativa anti helicópteros pero teníamos ya el Hornet se me quedó un poquito corto quizás el Aardvark ya os digo quizá en términos generales es más interesante y por eso lo voy a poner en esta baraja pero el Nighthawk es el distintivo entonces si queréis comprar ese factor de mira me lo pongo porque es el distinto que hicimos en el Patriot pues el Nighthawk sería vuestro vuestra elección también es verdad que lo que más te proporciona que es esa capacidad anti tanque es precisamente lo que Estados Unidos tiene mejor tenemos el Longbow tenemos el Hornet tenemos el mejor tanque anti tanques como es el M1A2 y algunos poquititos más que todavía no hemos comentado pero que vamos a ver pues así quedaría el esqueleto de nuestra baraja hemos gastado 35 puntitos y vamos a echar un vistazo de nuevo a todas las tab a ver que nos podemos encontrar y vamos a empezar con logística porque aquí tengo muy claro que es lo que normalmente aquí podríamos escoger entre un Hoblighter o un MLRS ¿vale? tenemos bastantes artillerías tenemos la línea M110 con bueno pues creo que la subida del M110 a 2 es obligada es la típica artillería lenta lenta de disparar me refiero solo dispara 2 pero daño 10 no tiene mala dispersión donde pille va a reventar ¿vale? si tú haces que el enemigo dispare un antiaéreo y no lo mueva le matas sin más la línea del M109 tenemos aquí artillerías ligeras que dispara más rápido cubren una zona pero tal y como jugamos nosotros no me parecen útiles y el Paladin bueno el Paladin me parece interesante es una artillería con sistema de precisión avanzado daño 7 dispara rápido no tiene mala precisión quizás se queda un poquito corta en alcance pero esta es la artillería que utilizarías de vanguardia se puede defender tiene una Browning puede utilizar su cañón en tiro directo oye no va a dar nunca porque solo tiene 15 de precisión pero como debe meter un castañazo notable es rápida tiene poca autonomía esto si es verdad artillería genérica que te puedes poner y que sirve para abatir multitud de blancos como Recon antiáreos etc señores estamos en Estados Unidos y eso significa que tenemos cosas raras no tenemos los MLRS genéricos que teníamos en la Unión Soviética donde teníamos uno de cada un Napalm uno de alto explosivo y uno de racimo sino que tenemos el Atacams ¿qué hace el Atacams? vale pues el Atacams es aparentemente un lanzamisiles múltiple de racimo pero después de esta dispersión y fijaos esta capacidad de penetración esto pone un circulito donde llegue el circulito lo que haya se muere que hay dos Modernas juntos se mueren que hay un Moderna y un Stroop se muere que hay una infantería pues no porque es Cluster y bueno aunque en la vida real pues las bombas de racimo si evidentemente causan daños a las personas en este juego las ostunean y ya está es el mejor antitanque del juego sin más por supuesto tarda en disparar tarda en llevar el misil pero mata cualquier cosa que haya debajo de su cono de disparo hay que tener mucho cuidado porque el problema que tiene este MLRS es que cada misil suyo gasta muchísimos suministros y tira dos y los dos van al mismo sitio y como he dicho lo que haya en ese sitio se muere así que el segundo es completamente irrelevante solo es suministros que estás gastando y además tiempo que va a tardar el vehículo en recargar y tal es decir es un MLRS que exige muchísimo micromanejo no puedes siftearlo tienes que estar pendiente pero la cantidad de rendimiento que te da por el coste que te estás oponiendo es sin duda la mejor artillería del juego para mí y para como lo uso yo así que nos llevamos el Atacams sin más gastamos esos tres puntitos de baraja vámonos a suministros donde bueno pues creo que queda claro que es lo que necesitamos he dicho que tenemos una artillería que exige muchísimos suministros tenemos el Longbow tenemos bastantes cosas que van a exigir suministros así que la FOB es un compañero que nos vamos a llevar sí o sí también lo dijimos con el Cobra etcétera en fin tenemos muchas cosas que necesitan suministros así que la FOB es un compañero que nos vamos a querer llevar vámonos a infantería vamos a echar un vistazo a qué tenemos en infantería y todavía no hemos visto tenemos los ingenieros que tienen también el tipo de lanzacohetes a mí no me gustan si quieres llevar lanzacohetes de Napalm solo me gustan o los Spenduts o los Lillian 90 porque te lo dan en una infantería muy capaz y eso barre pero barre núcleos de población con mucha infantería y tal lo mata esto no creo que merezca la pena ni siquiera teniendo en cuenta que estás gastando una carta de infantería que siempre son muy caras los Delta Force vamos a ver señores cómo os lo explico los Unidos tiene la que es para mí la peor infantería de élite de todo el juego una ventiladora que no pase de mediocre sus fusiles sin más un misil que es malísimo para ser de élite 30 puntos y ni siquiera tiene transportes guays nunca en mi vida me pondría los Delta Force nunca jamás es que no les encuentro ningún sentido yo veo las demás unidades de élite que me gustan y todas tienen algo que decir todas incluso las que no me pongo como los Spendaz los Delta Force pero ¿por qué querría yo Delta Force? sí porque Delta Force mola el nombre bueno no me pondría esto nunca tenemos bastante variedad antiaérea tenemos los Red Eye bueno no son los peores antiaéres de juegos porque hay unos peores todavía creo pero casi puta vida gastaría un Tab de infantería en esto nunca los Stinger A aquí ya estamos hablando de otra cosa 5 de daño 50% de precisión no está mal aunque hay que tener en cuenta que este tipo de infantería son 2 de personas 15 de velocidad se mueren o sea les miran y se mueren y la Stinger C que bueno pues aquí estamos hablando de 70% de precisión es verdad que el Stinger tiene un problema con el alcance solo 2.275 pero es muy muy buen misil el Stinger C la gama de los Light Rifleman ya los habíamos visto los Smough y luego tenemos los Marines tenemos dos tipos de Marines los Marines básicos son una muy buena infantería antia infantería por 20 puntos tenemos infantería de choque con 15 tíos con un lanzacohetes de disparo doble con una meteradora capaz de cuerpo a cuerpo y con un M16 que es un arma estándar para el nivel de infantería de choque por 20 puntos muy buena infantería de antiinfantería y luego están los Marines 90 estamos pagando 10 puntos más que es bastante y a cambio ganamos un misil que es mediocre pero no es malísimo y ganamos la Minimi que sí que es una meteradora muy en condiciones creo que los dos se pueden usar creo que los dos se pueden usar pero tal y como tenemos ahora mismo la baraja yo creo que hay una demanda importante de una infantería que sea capaz de generar superioridades y esa infantería que es capaz de generar superioridades para mí son los Marines normales ¿por qué? porque ya tenemos los SMAO si no tuviéramos los SMAO podríamos resumir la carta de Marines más SMAO en la de Marines 90 gastamos una carta menos gastamos menos puntos porque estos son 40 y estos son 30 pero esto nos ofrece mejores capacidades anti-infantería porque somos más y anti-tanque porque este misil es mejor al gusto ¿y cómo los llevamos? bueno este es el gran problema para mí de los Marines los vehículos que tienen para mí son pochísimos tenemos el EVTP7 que ya lo habíamos comentado bueno este no está del todo mal por 10 puntos pero es que el básico es malísimo los Waze son malísimos y el este bueno a ver este la minigun no es mala pero no pagaría 20 puntos por este libro pero no los pagaría salvo que no tuviera otra cosa y ya tenemos los Hawk o sea ya tenemos los Black Hawk yo spamaría los LVTP7 mucha capacidad de infantería en bosques y por tanto llevamos los Marines que son capaces de lidiar con esos vehículos enemigos o si no los Marines 90 que ya pueden darte un poquito más de ventaja contra algunos tanques ligeros o algo así si el otro tiene algo tipo el BMPT o algo así lo va a tener difícil hay muy pocas barajas que tengan ese tipo de vehículo yo creo que esta es la carta que cogería pero entendería aquellos que prefiráis esta es verdad que ya tenemos los Light Rifleman para lidiar con ese vehículo ligero me genera dudas yo creo que las dos son interesantes pero creo que para grindeo puro los Marines por 20 puntos son muy buenos y esto es lo que voy a coger y los voy a coger además a lo bestia quiero llenar los bosques de Marines ¿cuál sería la última carta que cogería? bueno hay bastantes opciones pero creo que hay una que destaca por encima de otras y ahora sí es momento de hablar de los Bradley vale vamos a echar un vistazo a la gama de los Bradley donde tenemos tres integrantes tenemos el Bradley básico ya lo hemos visto tres de blindaje frontal tres de blindaje lateral no me dice nada para ser un IFV un cañón que hemos dicho que para bosques es malillo pero tampoco es malo es un cañón que tiene otras capacidades ¿vale? capacidades diferentes que se diría es un cañón que tiene un alcance decente con 1750 metros una precisión muy buena AP2 y bueno pues a esas distancias y lidiando contra otros vehículos que tengan una baja cadencia no es malo porque aunque tenga una baja cadencia vas a estar machacando al rival y él probablemente te pueda conectar menos disparos de los que puedes meter tú con ese 50% es decir es un vehículo de apoyo a distancias de 1750 metros no lo quieres acercar más quieres disparar al máximo de su distancia para sacarle el máximo partido a su AP y también a sus a su dificultad para lidiar con infanterías y además a su misil por supuesto estamos hablando de que por 20 puntos el TOW es un extraordinario misil de 50% de precisión 2625 de alcance y eso sí un daño mediocre de 5 y para evitar eso pues tenemos el siguiente el 2A1 que nos mete el ITOW que nos sube a 60% de precisión que nos sube a 20 de daño que no está mal pero es que para eso pagamos 10 puntitos más y tenemos la estrella el M2A2 el Bradley pesado con un blindaje muy considerable con un cañón que gana un poquito de precisión y con un excelente TOW 2 este vehículo que además tiene miras medias que creo que los otros no este vehículo es un extraordinario vehículo de apoyo a distancias medias es muy 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 molesto contra tanques enemigos salvo que sea un super pesado te va a hacer mucho daño el TOW 2 es muy 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 molesto contra transportes enemigos ese busmaster a larga distancia va a batir casi cualquier otro vehículo enemigo y con tu blindaje blindaje frontal 5 blindaje lateral 4 los tiros a larga distancia que no sean tanques de cierta entidad o misiles pesados te los vas a pasar por los cojones no es un vehículo para meter en bosques voy a repetir no es un vehículo para meter en bosques es un vehículo para atacar bosques desde 1750 metros es un vehículo para cubrir espacios abiertos es un vehículo para atacar zonas pobladas desde lejos voy a decirlo una vez más no es un vehículo para meter en bosques si lo hacéis porque no tenéis otro remedio pues es lo que hay pero es muy mala decisión para eso tenemos los LV TP 7A1 esto es el M8 MTV de esta baraja las leyes son muy buenos en su contexto los sacáis de sus contextos son 35 puntos a la mierda porque hay muchos otros vehículos infinitamente mejores en esos contextos no hay ni uno solo que sea mejor que el Bradley haciéndolo del Bradley salvo quizás el BMP3 pero es más caro ha quedado claro ¿no? bien ¿dónde llevamos el Bradley? pues tenemos pocas opciones podríamos llevar unos Rifleman 90 que bueno podrían ser un combo interesante para juntar con los Marines con los Rifleman y bueno pues nos dejaría una infantería con un misil más o menos decente que acoplara esas masas que estábamos llamando en Bosque pero para mí donde hay que llevar este Bradley es en una infantería antiaérea hemos visto que tenemos poco número de chaparrales bueno no estamos mal contra otros aviones pero quizá contra helicópteros vamos un poquito justos y ahí los Stinger en ciudades nos van a venir muy bien ¿cuál? porque esto es muy interesante vamos a echar un vistazo tenemos el Stinger C y el Stinger A primera vista dices hombre los 5 puntos pues me merecen la pena 70% de precisión frente a 5% de 50% de precisión que es el único cambio me los pago pero hay que ver la disponibilidad y evidentemente el Bradley va a bajar muchísimo la disponibilidad la disponibilidad básica de estos es 7.4 y bueno si queremos meter el Bradley vale tendríamos 7.4 1.97 4 Bradley son muy pocos 7 está bien si los meto aquí tengo 7 en entrenado si los meto aquí tengo 7 en en curtido y además y además pues voy a ganar precisión y demás con los Toad 2 yo estoy sacando esta carta por el Bradley quiero más Bradleys dámelos en curtido porque aquí los tengo que sacar en entrenado Stinger con el Bradley en curtido una carta un poquito rebuscada un poquito menos obvia que otras que hemos utilizado pero para mí una carta maravillosa ¿cuál es para mí el cambio que se podría hacer a esta baraja? a ver si nos gustan los Reyes Rifleman los podéis fumar porque tampoco portan demasiado y yo creo que la carta que falta son los Marines del 90 podríamos quitar los Low los Light Rifleman y los Marines y optar por 3 cartas de Marines 90 por ejemplo o por 2 si dejas los Light Rifleman bueno es un poco al gusto podrías optar por ejemplo por una de Marines 90 y los Smough o una de Marines 90 y los Marines se puede se puede gestionar pero creo que los Light Rifleman con el M113 les es segura y a mí esta carta de los Stinger con el Bradley me parece también segura que sí que los podríamos llevar también por ejemplo en los Light Rifleman los Rifleman normales y sacar 9 Bradley sí pero es que ¿para qué quiero yo 9 Rifleman normales? no me sirven para mucho los podría sacar aquí y sacar 9 bueno esto tendría más sentido pero sinceramente creo que los Stinger te dan algo que no te están dando las demás cartas así que yo escogería esta carta bueno vámonos a otra cosita vámonos a ver los helicópteros vale aquí tenemos cosas interesantes tenemos también alguna cosa rara como el Super Cobra el Super Cobra es un helicóptero fundamentalmente antitanque 8 TOW-2 ya hemos visto que el TOW-2 es un misil muy bueno en una plataforma extraordinariamente rápida 350 kilómetros de alcance pero tiene un problema y es que es un vehículo bastante squishy no tiene blindaje solo 6 de vida se muere muy rápido ¿cuál es la diferencia de este vehículo frente a otros? el SEAT tiene dos misiles igual que pasaba con el K-52 bueno pues puede ser una compañía interesante para ciertos spam de helicópteros y tal esto es caro son 100 puntos vienen muy pocos pero te proporciona una cosa que no vas a tener de otra manera tenemos el perdón Dios mío segundo que beba un poquito si cobra un P bueno este es un helicóptero genérico as fuck que no quiere decir malo un TOW normal quizás se me coda un poco corto con esos 15 de año tiene bastante buena disposición de cohetes es rápido y tener la Vulcan pues no está mal pero yo creo que para irnos aquí nos iría mejor meternos en los del ejército porque aquí ya tenemos el ITOW que oye sinceramente por 10 puntitos más si quieres un helicóptero antitanque genérico pues este está mucho mejor bajando tenemos el Cobra pues que os podéis imaginar es muy muy parecido al C-Cobra y si vemos la diferencia está básicamente en que el Cobra es más barato y ya cuál es la cuál es el cambio que vienen más misiles ¿vale? pagas 10 puntos por llevar más misiles puede ser interesante y por supuesto en las barajas en las que viene asociada pero como nosotros siempre jugamos con barajas genéricas pues no no es relevante luego tenemos el A-C-1S Cobra que es un Cobra con doble minigun y con doble de cohetes de daño 2 muy bueno ¿vale? si no fuera porque ya tenemos el Cobra de Recon este vehículo sería un MUST en todas las barajas si no fuera porque estamos en Estados Unidos creo que hay el Apache el Fire muy buen misil 26 de daño 70% de precisión en una plataforma muy buena 8 de vida blindaje con un cañón muy bueno un complemento de misiles es muy bueno pero nunca me lo pondría nunca me lo pondría ¿qué? nunca me lo pondría ¿por qué? porque tenemos el Lombo porque es muchísimo mejor el Lombo no vamos a encontrar nada que nos ofrezca el Apache que no nos dé muchísimo mejor el Lombo y el Cobra de Recon es redundante no nos vale tenemos el Little Beards bueno es un vehículo curioso estamos hablando de un helicóptero hiper barato que tiene lanzagranadas esto es una jodienda para las infanterías enemigas el problema es que claro como es un helicóptero meterlo en bosques es complicado ¿vale? pero es un vehículo de apoyo muy interesante si habéis jugado alguna vez contra Corea del Norte que tiene un vehículo muy similar os habréis dado cuenta de lo molestos que son pero claro estamos hablando de un TAP de helicópteros en Estados Unidos tenemos este helicóptero antiaéreo con cuatro misiles de muy baja muy bajo alcance pero 50% de precisión 5 daño no es malo el problema que le veo a este helicóptero es que para usarlo como helicóptero suicida no vale solo tiene 4 de vida no va a contar ningún misil de nadie y es muy lento 220 metros kilómetros por hora no va a aguantar esto nos lleva al TAP esto si es un buen helicóptero suicida tenemos un helicóptero que corre a 300 kilómetros por hora que tiene 6 de vida y por tanto puede aguantar un misil de muchos de muchos enemigos y te va a soltar dos Stingers de 70% de precisión 5 daño mmm 65 puntos si me gusta y además no hay que olvidar sus armas auxiliares tenemos 2 minigun que ya hemos dicho que son interesantes pero si las combinas con un excelente par de cañones M230 la capacidad de fuego indirecto que puede desplegar esta unidad es muy muy buena parece mentira porque es un vehículo que la gente interpreta como un helicóptero antiaéreo como otros que hay entre las barajas pero no lo es es un vehículo cañonero que tiene un complemento de misiles antiaéreos que puedes utilizar si te interesa el intercambio por ejemplo imaginaos que tiene una Kula vale si tú le tiras el DAP es muy probable que la Kula te va a matar casi seguro pero tú puede que le mates también vale el doble que tú pero lo quiero por los cañones en serio mete mucho mata infanterías mata transportes es un excelente vehículo de apoyo no sé si estáis viendo el cañón estamos hablando de un cañón de 900 de velocidad de disparo con 1500 de alcance 50% de precisión y AP2 extermina transportes los extermina luego tenemos el Seahawk bueno es una plataforma de misiles muy buenos pero os digo lo mismo que antes tienes el Lombo ¿para qué quieres esto? y tenemos el Hawk y el Heavy Hawk que nos dan una plataforma pesada de cohetes sobre todo el Heavy Hawk que trae ese lanzador nada más pesado pero es que estamos en las mismas ya tenemos el Cobra es redundante así que el único helicóptero que realmente nos aporta algo es el DAP el DAP es el helicóptero que realmente nos interesa ¿cuántos? yo cogería 4 porque es que el extra de precisión y tal no nos va a dar nada y tener la posibilidad de sacar dos parejas o algo así puede ser interesante vale vamos a echar un vistazo a vehículos a ver que nos encontramos aquí y como os podéis imaginar Estados Unidos igual que Rusia o que la Unión Soviética tiene bastantes cosillas tenemos un lanzamisiles con el Itou ya hemos hablado de él tenemos el Zipo y el tanque Zipo al contrario que en el caso de los rojos no mantienen el cañón solo tiene una Browning para mí eso es detrimental me parecen bastante mejores los rojos aún así a mí los lanzallamas no me gustan mucho así que nunca los uso tenemos toda esta línea de LM-113 con una plataforma de misiles acoplada en este caso con el TOU-2 muy buen misil ya lo hemos visto pero tenemos lo Bradley no nos aportan nada los misileros en Estados Unidos no nos aportan nada porque los vamos a sacar del tab de infantería vámonos a las cosas interesantes voy a empezar por la línea de abajo que me parece interesante pero la menos interesante son vehículos rápidos que te proporcionan cañoncitos que te pueden dar apoyo que puede ser interesante esto puedes decir esto es una puta mierda ¿y dónde voy con esto? es una puta mierda pero es hit ojo que por 80 puntos tienes un pack de 4 bichos de estos que te meten daño hit a cualquier tanque y son rapidísimos y difíciles de desactivar por parte del enemigo si se te acuerdan tenemos esto que pierde el hit pero es un cañón más capaz que puede ser un buen antitransportes y tenemos este que bueno pues es un vehículo de apoyo a infantería este si queréis bushmasters de apoyo para meter por ejemplo en bosques yo me llevaría spam de estos porque te vienen muchísimos son muy baratos es un auto cañón con ametrador incorporada no tiene blindaje no te va a servir para tanquear pero para apoyar infanterías o para apoyar despliegues raros en los que cruzas un río sin que el otro te pille y vayas a cazar con el con los lab 25 de recon pueden ser interesantes pero creo que palidecen a la hora de gastar ese puntito de vehículos con lo que nos vamos a encontrar por aquí tenemos el M728C que es un vehículo que tiene 13 de blindaje frontal no está mal pero su gran virtud es ese cañón principal que es una puta locura ¿vale? estamos hablando de un cañón de daño 8 precisión 70% es decir tú llevas dos de estos infantería que veas infantería que delegas ni protección por bosque ni protección por ciudad mata las infanterías de un tiro y aparte tiene la browning para estonear y un blindaje frontal de 13 que aguanta bien no es el BMPT pero aguanta bien cuidado con los laterales y con el trasero porque no aguanta tanto por esos lados el BMPT evidentemente es mucho mejor pero vale 60 puntos y este 35 es un complemento muy interesante para bosques tenemos el Hontos que cuidado con esto porque tiene una barbaridad de como estáis viendo recoilless rifles o sea rifles sin retroceso que es un tipo de arma un poco extraña que dispara un Nubus que tiene capacidades antitanque con daño 15 30% de precisión te dice ahí sí pero es que dispara muchos a la vez tiene también capacidad de infantería es un vehículo raro creo que si te pilla te acuerdas tenemos el Combat otro vehículo raro estamos hablando de que Bradley con el Bushmaster tiene apoyo a larga distancia vale este es el rey de todas las barajas del apoyo a larga distancia 1225 kilómetros de alcance 70% de precisión 5 de de AP Power esto aniquila transportes es una locura como los matas ¿cuál es el problema? te ver un tanque te dispara 30 puntos a la mierda si consigues utilizar este vehículo en su rol no hay nada mejor pero tenemos lo que nos faltaba ¿os acordáis que os decía? bueno bosque los soviéticos tienen un mejor misilero eso no lo hemos podido compensar tenemos los SMAO tienen un mejor cañón automático no lo hemos podido compensar pero lo vamos a cambiar por esos lanzagranadas tenemos un insta estuñador tenemos el M 163 CS tenemos un Vulcan que nos puede recordar un poco al Scratchet en ese sentido nos aporta algo de protección contra helicópteros nos aporta una un arma que puedes tunear de manera muy loca pero y aquí es muy interesante recordar no sé si lo he dicho en antiaéreos pero si no lo digo ahora las armas tipo Vulcan como el Pivots como el Vulcan antiaéreo y como este tiene una característica que es distintiva de ellas y que no tienen los demás es que no paran de disparar en el arma en el cañón automático del Scratchet tú disparas y disparas una ráfaga lo hablamos con el Afghansky las ráfagas del Afghansky son muy potentes pero son muy cortas este dispara sus 1100 balas de forma continuada eso quiere decir que si te engancha un tanque aunque sea un super pesado te lo va a bloquear te dispara te estunea no te puedes mover no puedes disparar no puedes hacer nada y hasta que no se le acaben todas las balas o le mates de cualquier otra forma ese super pesado no se va a mover vulnerable a aviones vulnerable a flanqueos vulnerable a cualquier cosa por supuesto si engancha una infantería la va a matar porque va a disparar 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 la infantería no puede hacer nada y lo mata problemas evidentemente si ellos disparan primero pues este vehículo desaparece pero es una capacidad que no te ofrece ningún otro vehículo y para mí es el que se lleva la palma en este tab si tenemos que coger uno para mí en Estados Unidos es este M163 CS como veis al final llenando cositas y cositas y cositas pues uno de los escenarios fundamentales que es el de bosques no estamos tan bien surtidos como en la Unión Soviética pero tenemos cosas y ahora vamos a dar el golpe definitivo que nos coloca como una buena baraja en bosques para mí la Unión Soviética sigue por delante pero vamos a ser una buena baraja en bosques y eso es ni más ni menos que el M1 Abrams normal ¿por qué? bueno tenemos un tanque de 65 puntos extremadamente pobre en las prestaciones de su cañón principal solo daño 13 pero 75% de precisión pero doble ametralladora incluyendo ametralladora pesada pero 15 de frontal 6 de lateral muy buenas prestaciones defensivas para su coste pero 75 de velocidad es el mejor tanque con el permiso del Mercaba 1 para apoyo a infantería en bosques mucha cantidad mucho disparo capacidad de bloquear con las ametralladoras muy buena resistencia el M1 Abrams es una extraordinaria adición a nuestras infanterías en bosques y ya os decía que el T-72 es muy bueno el M1 Abrams es muchísimo mejor y como os podéis imaginar si hay un enfrentamiento entre ellos el M1 Abrams aniquila al T-72 y no deja ni lo resto esto nos va a dar el impulso definitivo que necesitamos para lidiar con los bosques ¿qué cantidad de M1 Abrams nos ponemos? creo que en general sacar más de 9 es raro pero aún así yo llevaría los 13 por si acaso y estamos hablando de que necesitamos ese tipo de vehículos el M113 es de lo mejor que hay vale ya estamos agotando más o menos los puntos en general que tenemos vamos a echar un vistazo general y a ver dónde distribuimos y yo creo que vamos a poner otro tanque ¿no? ya hemos dicho que no tenemos la posibilidad del doble superpesado pero podemos meternos uno de los pesados y aquí tenemos dos opciones básicamente el M1A1 HA Abrams y la versión un poquito avanzada por 15.6 tenemos el mismo tipo de blindaje 2844 tenemos la misma capacidad de desplazamiento 65 y 110 con 425 de autonomía tenemos las mismas anteriores auxiliares la Browning y la M240 y el único cambio como estáis viendo es el cañón y tampoco es un cambio muy grande son de año 20 a año 22 pero para mí este cambio sí que nos hace decantarnos por el M1A1 HC porque si vamos a utilizar este tanque en su rol que es en el de pesado su oponente principal van a ser otros tanques no vamos a disparar esto podemos disparar pero no es su objetivo principal contra infanterías contra transportes para eso ya tenemos el M1A1 Abrams o el M1A queremos que lidie contra tanques queremos que lidie contra tanques como precisamente el M1A1 Abrams la diferencia entre 20 y 22 de daño contra este tipo de tanques es muerte de 2 tiros y muerte de 3 tiros y eso es bastante diferencial yo creo que vale esos 15 puntos me parece un tanque como todos los pesados que se me queda un poco corto porque si lo comparamos con el M1A2 es que la diferencia es muy grande como dije ya en su momento pueden ser matices puedes decir bueno es que subo 2 puntos aquí es que subo 3 puntos ahí ya es esa pero es que en un enfrentamiento de tanques que es para lo que vamos a utilizar fundamentalmente este tipo de vehículo tú me vas a hacer uno de daño con tu cañón de daño 22 y yo te voy a meter mínimo 4 yo te mato de 3 tiros tú me matas de 10 tú estás muerto yo sigo con vida me reparo y volvemos a la línea y no hay tanta diferencia de precio pero no nos podemos poner dos cartas del M1A2 que sería mi sueño así que nos vamos a decantar por el M1A de este tipo y aquí yo creo que Sigurd vamos a llevar en corteja porque no creo que saquemos más de 4 tanques de esta naturaleza y bueno pues ya que ganamos un poquito de precisión resistencia contra el stun y tal por lo menos que nos aporte eso vale nos quedan algunos puntos y yo creo que lo siguiente es gastar ya la última carta de aviones vale tenemos un antitanque muy capaz tenemos el SEAT tenemos un bombardero y tenemos un cazo ¿qué es lo que vamos a sacar? yo creo que tenemos que sacar más cazas creo que estoy un poco incómodo con la cantidad de cazas que tenemos y me gustaría sacar algo como saquemos en la Unión Soviética un avión que fuera polifuncional pero aunque tenemos buenos antihelicópteros en Estados Unidos no tenemos buenos cazas polifuncionales que nos proporcionen capacidades anticazas así que no nos queda otra que volver aquí o ver un nuevo tipo de unidad que es el interceptor bueno un tipo de unidad que llamamos la Unión Soviética el Tomcat vamos a ver qué nos ofrece el Tomcat y a ver si nos merece la pena tenemos detección aérea excepcional y tenemos misiles de muy larga distancia son los Phoenix 12.600 de alcance 8 de daño son igual que los soviéticos 40 de precisión perdemos dos misiles respecto de la opción soviética a cambio ganamos la Vulcan y dos misilitos pero perdemos también ACM y tal también el Tomcat si al soviético ya se me queda un poco corto muy de nicho el Tomcat más así que no nos queda otra que irnos a cazas podemos sacar dos Warhorse bueno nos ofrecen capacidad antihelicóptero nos ofrecen capacidad moderada antiaviones podemos sacar el Block nos ofrecen mejores cualidades anti caza y bueno perdemos cualidades antihelicóptero o una segunda carta del caza de elite que para este caso creo que es la opción que voy a tomar prefiero sacar dos dos F15C y con esto pues quedarnos un poquito cómodos con lo que tenemos para lidiar con bienes enemigos bien nos quedan cuatro puntos y con eso podemos optar por una quinta carta de tanques una quinta carta de recons o una segunda carta de vehículos de helicópteros o quizás una cuarta carta de logística podríamos optar incluso por quitarnos el vehículo o el helicóptero y optar por una carta de recon y una de logística por ejemplo vamos a echar un vistazo a la recon porque falta un tipo de unidad que seguro que echasteis de menos que analizásemos que no hemos visto que son es la gama del Bradley ya hemos dicho que el Bradley lo que nos ofrece en realidad son fuegos de apoyo a larga distancia si combinamos eso con el Recon tenemos el M3A2 el Bradley de caballería que nos da 12 misiles TOW-2 con sigilo medio y con ópticas muy buenas este vehículo es un cazador extraordinario muy 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 buen vehículo capaz de lidiar con otros vehículos enemigos a largas distancias no es extremadamente resistente pero no le puedes tirar cualquier tontería porque te la va a matar antes de que llegues eso si le ves me parece una muy buena opción podemos optar o bien por el Bradley o bien por poner el Bradley y meter uno de logística quitando el M163CS o bien meter logística y meter otro vehículo sinceramente creo que vamos a optar por llevar el Super Stallion que es el equivalente al MI6 son iguales y tengo muchas dudas en quitar el CS y meter el Bradley o quizás mantener el CS no poner el Bradley y meter a cambio o bien el Combat o el Zep o el Ontos creo que el Combat se me va a quedar fuera porque ya tenemos los Bradley de infantería y más o menos creo que ocupan el mismo nicho aunque el otro tiene misiles y este no tiene mejor cañón el Ontos el Ontos nos da una muy buena capacidad genérica pero es muy lento y el Zep es que creo que lo que nos da el Zep no nos lo da nadie más que es deletear infanterías enemigas y creo que nos vamos a llevar el Zep que puede ser muy interesante ¿vale? solo voy a llevar 9 porque yo creo que estos los vamos a llevar en parejas pero no son tan ubicuos como el Abrams y con esto se nos queda la baraja en 60 motos tengo muchas dudas repito creo que es una muy buena opción también quitar el CS y el Zep y poner el Bradley de Recon creo que sí que es interesante llevar el cuarto de logística porque somos una baraja que demanda muchos suministros y tener que hacerse el viaje entero con los GENT quizás se nos puede quedar un poco larga la línea logística y bueno creo que eso nos ha quedado una baraja con unas extraordinarias capacidades a campo abierto tenemos el Abrams tenemos el Longbow tenemos llegado al caso del Atacams tenemos el Hornet los tanques enemigos van a sufrir mucho y tenemos los Bradley no nos olvidemos y ya nos hemos quedado muy cortos en el aspecto de infanterías es la parte más débil en mi opinión no tenemos una verdaderamente buena infantería como los VDV para lidiar con grandes tanques en bosque no tenemos misileros de larga distancia pero seamos sinceros ¿quién mete tanques pesados en bosque? normalmente no se hace y para lidiar contra tanques medios tenemos una con los Smoke capacidad bastante con los Atacams llegado el caso podríamos lidiar con grandes masas y tenemos nosotros los Abrams ¿quién va a meter un tanque mejor que el Abrams en bosque? pues va a ser muy raro así que nada creo que estoy contento con la baraja vamos a ver qué nos traéis vosotros vamos a ver qué trae la gente de mi comunidad y con esto voy a dar por completada la baraja espero que en comentarios pues eso me digáis qué os parece y con mucho gusto os leeré y contestaré nos vemos chao chao chao